Uno con Ferro siempre trata de ser protagonista, después en el fútbol pasan muchísimas cosas, hay otro nuevo equipo que también quieren ganar, así que bueno, trataremos de hacerlo mejor. Tren que no se ha apuntado en el torneo, en el Federal Seque, ¿qué opinas de esto? Y bueno, a veces uno entiende a los clubes, es algo muy costoso, pero bueno, también a los que nos gusta el fútbol, es lindo tener un equipo nuestro participando, ¿no? Uno entiende que económicamente por ahí no es muy viable, pero bueno, sería lindo la verdad que tener un representante de nuestra liga. Esperamos, si Dios quiere, ahora a partir de febrero ya empezar a entrenar con los chicos. Va a ser un campeonato parejo, todos vamos a intentar hacerlo mejor, pero bueno, son 10 equipos y bueno, como siempre el que mejor haga las cosas se terminará llevando el campeonato.